Días sin parar de estar despierto, pero Cuando duermo, duermo como un muerto, yeah Concierto tres, concierto tres, concierto entero José contándome al aeropuerto, yeah Ma, ya no sé ni qué me pasa No puedo salir de la trampa Usa, nunca entendiste qué me pasa Sé que odiaba que guardé la droga en casa Yeah, bitch, I'm a super saiyan Ya en automático autodidacta Yeah, let's go, acelerado mal Le dejé la curva intacta DJ Sonic Soul Sabes que sigo trapping Me pueden ver acelerado por la guapi Avísenle a esa bitch que sigo trapping Aunque crezcan, voy a seguir siendo super Yeah, yeah, por otro lado estoy como tripago Oro verde es lo que estoy quemando En el bar y ando como Ronaldo Viendo el pindy con los míos alto Mi equipo no jode con los fakes Estamos lejos de todo ese hate Cambiando la barra por papel Como el future pumping purple rain Ollos fritas rosa la cubana Con las shortas parador en el agua Odian porque tome sale flama Hablan y de mí no saben nada Prendo un feeling siempre a la mañana Me gusta como mueve esa chapa Rebotando twerking en mi cama Agua fría en medio del Sahara Yeah, yeah Vendo y lo paso, no importo la mierda Baby para el conm3 Tengo burles que anulando papeles Que mando y tirando de tres Vendo y lo paso, no importo la mierda Baby para el conm3 Ey, Ruff and Talks Hasta el momento no ha llegado ninguno Que me impresiono que me de la talla Canallas callen que no son calles Y el santo que tienen suena malvalla Pa' allá bien lejos y entrenen más Pa' ver si pueden tome una delantera Porque los noto demasiado atrás Y aparte saltando la talanquera Maricones Solo pa' mamá lo tienen dones Que Dios si te los perdone Y yo tengo más dinero en mi bolsillo Y usted deja en su mente más mojones Que posee este disco Que dan vicos Si me oyen no es mi culpa Si me folla tu dama Que se llego a mis cojones Luego de que escucho todas mis canciones Damn, son Where'd you find this? La tengo tan curada Que a veces ni me lo creo Estoy ganando tanto que a veces ni me lo creo Soto está sonando más duro que los tiroteos Y cuando llego al party más de uno me mira feo Me buscan fresa y eso que soy se me rendo feo Quizás también porque soy bonito por donde meo Mi vida es una película y también un video Si andas tranquilo por la calle No me busquen peo Sencillo A veces no se como empezar el tema Por buscar rimas que me salen Ahora quiero cuidar mi vocablo Y decir que ya tengo más modales Si la P.A. de ayer fue banderena Mañana me la quito con los sales La deshidratación se ha vuelto esencial Por culpa de esos minerales Y dígame que es lo que es Ahora el descarga empecé Fortaleciendo toda mi fe Llegué a segunda con batazo pa' left Era triple y no quise correr Es que a veces mi flojera puede más Pero se va a terminar con ella en un cuarto No creo que esa me pueda vencer Y obvio que a ella le parto su papo Ahora estamos un poco menos flacos Hasta cuando me dice que eres capo Anda mintiendo desde hace rato Con tu baby acabo siempre los trapo Tú pensando que ella no rombo un plato Y en el momento que más te descuidas De seguro la llamo, la invito y parto y parto y parto Porque ese vino Amante del vino y el arroz chino Su niña sabe que me visto fino Ando reuniendo pa' los valentinos Buscando millones sin comprarme el quino Tratando de asegurar ya mi destino No opino de nada, nada subestimo Si a donde voy aunque nuble mi camino Y su lírica Es demasiado repetitiva esta patética Tengo tiempo pensando deben buscarse otra ya Yo con los míos ando pendiente de innovar Innovar, innovar, innovar Innovar, 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 innovar Innovar, 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 innovar Innovar, innovar, innovar Real Man Son, DJ Sanex Swing, swing, a la pista le pongo swing Bajándolos como Angry Beers Swing, swing, a la pista le pongo swing Bajándolos como Angry Beers Ya ni hace falta escribir De freestyle me sale clean Ganamos millones hasta cuando se prende el apolo Twin, twin, twin Pensaban que yo me fui Ando en busca de mi cu Joceando, joceando subimos de rango a los rayos Ma' queen, queen, queen Ahora ya no hay quien me pare Los flow los traigo en cantidades Una cosa es sonar parecido Otra cosa es sonar igual La calle esta heavy el que duda se cae Me gusta que alguno te dispare Hoy un botonazo es lo que una vida vale DJ Sanex bro What's up, what's up, what's up, what's up, what's up Oh my God Red up and go DJ Sanex The Boss Turn Up, turn up, turn up Llego el patrón, atención, todos a chambear Llego el patrón, como no, todos a trapear Llego el patrón, atención, todos a chambear Llego el patrón, sobre el juez, todos a trapear No entiendo lo que dices, pa' mi son aprendices Me dejo que te dices, digo verdades, pa' que te rices En la calle cicatrices, y veré de los matices Dinero siempre quices, os traigo el filete, pa' que lo dices Pero recuerdo mi pasado, lo puedo ver en mi rostro Cuando andaba por la calle drogado, robando oxos Bien piratas sin barco, porque me gustan los hardcore Yo proveco del arco, muchos creen que soy narco Mejor al dealer le marco, mota mejor que tabaco Brujo como el cast de maco, salió cabrón el chambear Llego el patrón, atención, todos a trapear Llego el patrón, como yo, todos a trapear Esos putos saben bien donde se meten Tenemos la bola cargada Mero, perro, una herradura y un fierro Una pastilla en el termo, un lugar en el infierno Gangsta, gangsta, mi madre es la única gangsta Mi balanza se rebalsa, si caigo me pagan la fianza Dice que roba, dice que gana, comete el caño y abre ventana Pero sale solo si lo lleva la escana Eso no es trampa, no vale nada Sake, 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 fumo con tu baile del sake Casi que parejo dracke, parecemos de ser el nacky DJ Sonic, cush, cush, cush Sake, 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 fumo con tu baile del sake Casi que parejo dracke, pareces burda pero es el nacky Los billetes de cien, los tengo contados Los billetes de quinientos, en el banco guardado Es solo un movimiento, un día de miles gastado Solo un muevo efectivo, sobre los bancos cortados Bajo tipo que es Madrid, como dijo Dubai, yeah Fumo otro coro de Hachi, mami, empiezo a volar, yeah Guardo el plasta, bajo el del Madrid, lo mejor que hay, yeah Bajo la calle, piquete de Paris, vivo Rulay Como dice Shishi Popalito, no la cachai, no, no la cachai Mami, me la clavo en el ritmo, lo hago de freestyle Tengo que tus tigres se quitan sin aire, sin le corto el wifi Tigres de internet, todos quieren matarme Tengo mi shooter con Toro Strike Saque, 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 saque Fue Dubai Duco, preparado para el saque Saque, 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 saque Le sigo al Duco, ya DJ Sonic, bitch Cuatro y veinte, rollo, we love, tengo el grinder Obstruido, un dato de moña, Genesis, coña Mucha más coña, ya fumé cuatro, salto más sister, yo Esto es más triste, bro Smoke, smoke, yo soy un niño, fumo mi puta cocina Y rola blonde, quedo dormido Me levanto tarde, un solo respiro Dos miligramos, el tiempo corrido Me metí en el trap, perdóname más por como lo vivo Estoy en Uruguay, la hierba es legal y tengo efectivo Salgo a la calle flipando, todo se entiende en mi mambo Pico rollo y fumo mango, que me trajeron de mando Cuatro y veinte, cuatro y veinte Tengo un 20 buena flora y pega fuerte Cuatro y veinte, cuatro y veinte Yeah, yeah, yeah Yeah, let's get it Hey, DJ Sonic, what's up, man? Sigo first y tú no, tengo que Y tú no, vivo bien Y tú no, y tú no, no Sigo first y tú no, tengo que Y tú no, vivo bien Y tú no, y tú no, no Yo empecé de cero cuando yo bregaba en el gero Yeah Antes de cero, algunos de ellos me ignoraron primero Ey Eran hermanos, ellos salieron traccioneros Ey, come on Eso no importa porque yo soy joven Dinero, 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 dinero Tú no sabes que me quieren en PR como ante tu acumpo en Grecia Ah, ahora mismo yo me siento más bendecido Que el pastor de tu iglesia estoy dándole al hate Aunque es media necia, ellos me tienen hate Porque no me desprecian, yo me siento un rey Mis palabras pesan, las putas que tú te clavas, deprecian Todas las mías suben de valor Tanta peste a dinero me marrió Estoy contento, la pena valió Ahora le fronteo a todo el que divario Y yo sé que les dolió Y yo siempre estoy fresh Pregúntele a homies Todo lo que yo grabo es easy money Todo el que yo pilla, tú ando funny Hay que mandarle juego con la flor y rap Sigo first y tú no, tengo cash Y tú no, vivo bien Y tú no, y tú no, no Sigo first y tú no, tengo cash Y tú no, vivo bien Y tú no, y tú no, no Tengo la noche y vos no Tengo la ho y vos no Tengo mi ice y vos no Respecto a la que hay y vos no, y vos no Tengo la droga y vos no Tengo mi flow y vos no Tengo lo que quiero y vos no, y vos no, y vos no Mami dicen que tengo diamantes en el pecho y también en los pies A esa puta le cambié los zapatos y le puse una pareja en el Se extendí la tarjeta y se compró un trapado de piel Yeah, yeah Y vos sos de nombre italiano se echó a pincel Yeah, yeah Tengo ice y tú no, tengo cash y tú no Estoy pegado y tú no, y tú no, no Yo tengo la nota y vos no Tengo la nota y vos no, oh El hueso me toca y abono Dj Sonic New Ascent We shit Dj Sonic Maduro no Kevin Diesel Con Hannah Montana vivimos felices Menciono al Titi de nuevo lo hice Lo neurito feo no puede morirse Lala 4 te va 4 y media comité Hasta delincuencia gordito decile Entiende cabrón o no lo entendiste Si estás pechuchando sos de lo más triste Vengo de abajo saber, sé cómo es Este momento es mi ley Estuve fuera de la ley Con Bonnie and Clay Les pongo los robinets, yeah A mi no me mira, estoy loco Mi cara pega una foto Se rompe todo lo que toco Los patos me quieren ver roto Vengo de abajo saber, sé cómo es Este momento es mi ley Estuve fuera de la ley Con Bonnie and Clay Les pongo los robinets, yeah A mi no me mira, estoy loco Mi cara pega una foto Se rompe todo lo que toco Los patos me quieren ver roto Le doy pa' dilatriz a mi religión No creo en excusa, saluda el yo-yo-yo-no El nene de mami está listo, soy yo No salgo de casa, la cosa cambió Anda en factura, dale, vení, dámelo Soy un niño bueno, ahora quisiste hasta el club Metió a un chaleco, metió a una club Metió un consejo, ve que matalo Como rondo, con la voz, fuego hasta el fondo Loco, que si era mi vida, si estás loco Que si era mi vida, si me robo ¿Quién le avisaría? Yo lo compro, no sea tan tonto O sea, yo te mataría por un poco Si nadie necesita tener todo Estoy coronando, tranquilo, me coloco A cero bajo cero, porque siempre tuve poco, babe Más coronado que Vin Diesel, con Hannah Montana Vivimos felices, menciono al Titi De nuevo lo hice, los neuritos feos No puedes morirse, a las cuatro tempas Cuatro y media, convite Hasta la delincuencia, gorditos, decile Vamos a la tendencia, si estás patrullando, sos de la matriz La calle me hizo guerrero, la familia que tenemos El respeto es en lo primero, si falla te cae el huevo La calle nos dio dinero, nos quiso lo que más queremos Me enseñó que nada es externo Si paso en un carro nuevo, después de un concierto lleno Sonando más que yo en menos, tú sigue hablando veneno Los cantos me hacen menos, yo ando lejos de mi terreno Moviéndome como me muevo, cuando sé que yo no me llevo Pa' que se llenen de celos, aquí seguimos sin frenos Hasta tu baby me dio mi premio La calle nos hizo género, la calle fue en el colegio Porque nadie nos dio consejos, si caímos en ese exceso Cada día menos me estreso, cada día menos me estreso En el dos, tú estás en el dos, nos traes en el dos Parece de dos, lo tengo todo, cambió mi modo De virgés salgo, no incomodo Haciendo los dos, el mundo rodó Nada de ese amor brilló, si no todo Tu morra me vio y solo ese montón Vengo del barrio, ahora me despertó La que me prueba repite Cargamos la simple Cuello y malo, traemos el hielo que no se derrite Tu clica no compite Dice que viene el detalle Pero ustedes saben que ninguno me aguanta el pique Sale el noro, ando a la maña Dile a tu hoe, quienes se chaca Así que maco, pero no es llanta No cuento solo, no meta la pata Pinta de sholo, pa' que usa la ranfla Sobre ese morro, ando a la nascar Los cargadores llenos de bala A su pregana, todo otro bar Mamá me pidió que mantenga la calma Yo estoy pensando en romparle la cara El Juan me conoce, le mando una carta Si Juan me escucha, no va a perder mando Finan el duco, siempre se la mando Así no fue él, fue alguno de sus bandas Así son mi flow, tienen que grabarla Así son mi rima, no pueden grabarla Llámenle a casa y quiero una abogada Tengo mi shit en los caras tatuada Lo llamo el liso y ropa diseñada Lo llamo el loro que siempre me graba Magia blanca, jana montana Ay, me encanta, bajo con zonas Tengo en la banca, duco gana Echenle fanta, nos muestro más Ando con mi gang, que en el game no para 24K y me quedando bala Cuando le di play, realmente limpala Somos la ley, vos andai contala Ando con mi gang, que en el game no para 24K y me quedando bala Cuando le di play, realmente limpala Somos la ley, vos andai contala Caravana, quieren ver Shaba, shaba como esa pearl Lleva toda la cara que me quiere mover Detona la sala y ahora sabe mané Sharao para cinco, me dio el ajedré Me ven por fly en mi rex Le hago girar otra vez Cae en la costa de Bombay Calibrando madrugada A mi lado la cubana Calculando la jugada Fabiano Caruana Mamá me pidió que acomode mi vida Que cuide mi plata y no duerma de día Que haga oído sordo lo que hable La envidia si al final de todo son poco los real Esos otros pero influencers tan males Están mintiéndolo, vivieron el trouble Falta más, pavimento patear Para alguno de los míos si te están despertando Póname mamá porque soy un nene muy malo Adicto a la sustancia, a las mujeres y a los caros Yo no tengo la culpa de haber nacido insano Me contagió la calle de los valles y sus disparos Criollo venezolano, soy no voy a negarlo Crecí desde pequeño en Navidad sin un regalo Ahora lo quiero todo nigga y ella quiere palo Perdón si soy grosero, yo no quiero asustarlo Ey si tú que me estás viendo rapeando diciendo mentiras Que mi paloma sabía chocolate con ciro de fresa que tanto la mira Acaso me tienes envidia porque yo lo hago como tú deseas Me preguntan que cantan ustedes y yo les respondo la vaina más fea Saben que tomo mujer volante y nadie nos detiene Quieren que yo frene pues no les conviene Que de mi veneno todos se envenenen Habla que son los mejores de Venezuela hermano dime quién es Pa' llegar me tengo una canta que se queme y ponerlo a cantar de mis penes Repen pa' que lleguen a la orilla no es sencillo Que hacerlo como yo lo hago que Alejandro eres juntillo Pa' no estarte quieto, joven tico de fastidio No sé que te mueres, yo te como el camino Joven chico del bloque, puesto para hacer billete Él lo sabe tiene el toque, quiere comerse el filete Se le ve que tiene hambre por como juega con el cheque Tiene ganga de salvaje y todas gritan si la mete Joven chico del bloque, puesto para hacer billete Él lo sabe tiene el toque, quiere comerse el filete Se le ve que tiene hambre por como juega con el cheque Tiene ganga de salvajes y todas gritan si la mete Uno, 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 yo Uno, 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 uno El Keo está flaco, y me puse a facturar Me dieron la falda, pues yo me lo hice pa' atrás La verde la trampa, que eso nunca está de más El homie la blanca, si preguntan no sé de na' Joven chico del bloque, pasando pa' que te coloques Ellos quieren ser amigos, si preguntan no me conoces Run a love for the bricks, look me mama, I'm rich Soy muy malo pa' ella, I gotta call for a new bitch Todos quieren la receta, se pregunta cómo lo hace No es que sea un capullo, no sé cómo suena amigable No confío en tu puta, me tira, me dice que le hable Quiere que le dé la tapa DJ Sonic, ay, la rough song we got a baby Andamos igual, fuera de juego porque no existe ñai La ambición son la mami, el dinero, la yerbi y los nai Irme para el extranjero y apoderarme de la Zai Orzai, 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 ah Cuchina o Titi Valenciaga Llegó el vaigón con olor a piña Que mata a cualquiera de las plagas Mosca con el mal de Chaga Y las palabras con envidia Que mientras puede pasar hambre Otro quiere más que no en esa parrilla Como dice un compadre Todo lo que haga lo haga con fe Como dice Azo también de seguro En un rato me pongo a valer En el minuto 90 todo es posible Cualquiera te puede hacer gol Pero no todo el mundo lo hace Solo quien maneje bien ese balón Orsay, te marcaron la línea Te pasaste la raya Creen que conseguir logo es fácil Y sin trabajar nada de esto Tengo papaya Pero para allá quiero el money De una quiero esas nutas El dominio es mi trisito Por eso porque nunca dan ese menú Tengo la gente que quiere más De mi transucio es criminal De mi transucio es criminal Y esa lo mueve tan criminal Y esa lo mueve tan criminal Mi amigo piensa por criminal Tengo la gente que quiere más El barrio lo vuelve dominar De mi transucio es criminal 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 Y esa lo mueve tan criminal Mi amigo pienso por criminal Tengo una gente que quiere más El barrio lo vuelve a dominar Mentira, nigga, no soy hood Pa' que ponen Pikachu Se me suena el Pikachu Esa entrega no es tú Eso lo mueve tan criminal Eso lo mueve muy bien y mal Todos saludan al caminar Y Se la piloto de show Pago con Tachi, de Tengo la casa, me falta una Glock Lo entiro en Santander Mi hijo tiene la mitad de editor Yo se lo compré Mi mamá que tiene el televisor Cuartos de pared Criminal, bebé, iluminari Todos mis amigos criminales Psicatrices en las abdominales Serios y me mezclan los canales Nunca tuvieron razón Mentir, ya no les sale Negro, yo no tengo promo Pero reconozco DJ Sonic, bro Es Nilo Flame, bro Juro por Dios que le voy a enseñar a jugar Peloto de esos pelados Regalme, regalme, regalme The most Dos Estilo Flame, bro Tengo el bien dibujado en la espalda Y das en la mente Y el mundo en la palma Yo creo que tu chica ya tiene mi marca Food soup bomboncito Porque tú la amargas La plata no llueve La plata se escarba Que valga la pena O que la pena valga Yo no me rindo Me queman las ganas de hacer lo que quiero Y que vengan las pacas Siento el efecto cuando le pego a la pelota Alguien lo bloca El red de Europa Y así deje mi casa Como Riquelme cuando se fuge del Boca Un principio difícil Con un objetivo Cuando está jodido El dinero lo enfoca Sé dónde hay que invertir Tengo calidad Y también te quitaca Domingo de asado Tocando maracas Haciendo billetes Equipando las placas Bendigo a mis panabecitos Las flacas Alguien me lo cuide Si algo me pasa Pero si no pasa Tengo un par de niños Hasta Ronaldinho famillo en el Barça Riquelme 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 DJ Sonic BITCH Yo DJ Sonic Yo de Ruff Sound Yo DJ Sonic Yo no sé How is Jinky Millie Kulik And Tonic Ruff and Tough Riquelme 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 Baby I'm a hit boy Riquelme Baby I'm a hit boy Riquelme Riquelme I'm a hit boy I'm a hit boy I'm a hit boy I'm a, I'm a, I'm a Para tanto, cuánto, solo dime cuánto, tanto Si te vienes yo siempre pongo lo tanto Fumo moda desde que yo me levanto Con mi rebeldamos siempre todos los santos Cuánto, solo dime cuánto Salgo a la calle con más flip flops Estoy más pegado que haber visto Dicen que soy el niño libre Yo soy lo opuesto a Jesucristo Modo diablo, son su espístol Ella viene y la ha de vista Guardé la droga en la simple En la mochila llevo un kilo Hoy en día está caliente el patio Veo mucha boca abierta hablando Como estoy sonando Los aventos son como un diccionario Ahora cuando calle empiezo yo te voy explicando Que esto no es trato que estás hablando Estoy sonando por los bloques Que yo no sueno por la radio Que no soy real que dijo un gallo Pero soy el más pegado del trap y sigo por mi barrio Soy todo escaparate, no mojáis pa' na' Yo estoy todos los días pelando a la sociedad Yo soy mi propio personaje Yo no ando actuando y es por eso que no les sale Me tienen estudiado como el abecedario Mi forma de actuar se copia hasta mis pasos Se viste como yo y le queda raro Chúpame la polla y cópiame el sabor de falo Yo no quiero ser más malo Yo solo quiero ser yo Yo soy Keo, soy el boss El que lo ha partido por dos Estamos expandiendo tanto que ya no me lo creo Está la industria difamando el nombre de su señor Yo sé, también sé Alcen mis satélites Sé que ando ahí medio mordío Porque no entendéis por qué Hago un track en inglés Y también lo parto otra vez Y voy subiendo en seguidores Esto suena grosero pero Al menos no digo mentiras Yo siempre he sido sincero Pero hay más de uno buscando duelo Porque le duele saber Que estoy haciendo dinero Con mi carita de quinceañero Partiendo culo joverado Sonando en todos lados Y siempre haciendo lo que quiero Yo sé que suena grosero pero A mí no me importa lo que hablen de mí Yo estoy haciendo dinero porque sí No me importan las opiniones del envidio Yo soy que nunca me quieren ver feliz Si ellos supieran que por cada vez que estoy La mierda a mí solamente me crece el pipí Si tú calles que tú no eres calle Wanna be Al menos en la calle nunca te vi Últimamente lo que quiero se me está haciendo realidad Quise un carro también lo tuve Tuve que aprendí a manejar Yo quería dar ejemplo Yo soy ejemplo a seguir El ayer fue tu tiempo Ahora escúchame a mí Últimamente lo que digo Le molesta una multitud Porque quieren ser como yo Yo no quiero ser como tú Un flow cabrón que lo encontré en el frutilú Como la nalga de tu novia que es mi culo Sabíamos Obviamente que queríamos Ganar dinero y que no mancamos lo hacíamos Apenas me desperté se me tocó una caguama Y ni pa' salir porque en el barrio hay mucho drama Pero ya ni pedo metiendo por la caguama Caña de los putos federales Por la mañana amanecido todo briago por el barrio No veo a ningún soldado por el punto de mi barrio Metiendo por las cheves de la tienda del mercado Pero vaya sorpresa también allá está cerrado Pero quiero mi caguama como quiero mi caguaman La bonga buena rama y en mi bolsa siempre lana La calle está cerrada La troca está nublada Enfrente de la patrulla y traigo la nariz polveada Y aún así me paso el alto El volumen siempre en alto Los cerdos nos persiguen y me gritan No me paro Se escuchan dos disparos Enfrente están dos bachos Yo en eso me distraigo nuestro despertación Mano, troubles, comas, hoes, killers, hustlers, dope shit, I'm load Puta, droga, fama, shows, coca, haters, la vida de un boss Yo, I'm a trap life, I'm a trap life, I'm a trap life, fuck your whole life I'm a trap life, I'm a trap life, I'm a trap life, I'm a trap life, I say fuck your whole life Cada vez más convencido que yo vivo para esto Taitos escocio porque tengo el primer puerto He mandado mi vida de antes a tomar por culo El keo es diferente, nunca va sobre seguro Ahora hay putas, droga, nalgas en pompa Clases, dinero, Ferrari, teta rosa Feka, chota, sliding como Cobra Oli por la zona, trap y mercadona Esto para todo el que dice que yo soy un feca Primo a estas alturas, recogimos la cosecha Esta vida no es penalti, esta vida cosa hecha Yo elegí todo esto, me gusta meter cabeza Quiero roll swings, feno, o black like Venom Bolling, speedy, puta soy veneno Benjis, cuero, pollo calimero Hunnels en el suelo Entro, salgo con mi cash Mucha droga pa' vender Con el pecho en Danny Bell y una paja en el hotel Entro, salgo con mi cash Entro, salgo con mi cash Entro, salgo con mi cash Mucha droga pa' vender Con el pecho en Danny Bell y una paja en el hotel Entro, salgo con mi cash Entro, salgo con mi cash Quedo loco con tu booty, shoddy Solo quiero contar money En el vaso puso molly No me delatas con los poli Por la music, por el deal Tengo más putas que Ricky Seguimos cortando tickets Tanto trippy, todo leaky A mi pasteles no lo tocan En el barrio con mi shotter Era el niño de la broca Me cogí a la puta de otro bloco En mi barrio vi un disparo Soy el niño malo que trajo regalos Ella mata por mi crema Yo soy un diablo con pique a este carro Uuuuuhhhhhh Tienes muy buenas cuando yo Tienes muy buenas cuando yo Tienes muy buenas 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 Baby yo feel me Cada tres me hice un picnic A estas seis son diez pies Si volvimos a la crisis My money, my problem No quiero vender Entro, salgo con mi cash Mucha droga pa vender Con el ticket de nivel Y una paja en el hotel Entro, salgo con mi reme cash Entro, salgo con mi cash Mami como te quiero Me sacaste del ghetto Fuck these niggas Si lo que digan Yo estoy ganando dinero Uuuuhhh Uuuuhhh Todos les pegan el ego Uuuuhhh 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 Estoy ganando en el juego Mamacita te llevo a donde vos mereces el next level Se muy bien lo que estas pensando Yo llego a donde no pueden Vamos a hacerlo les quieres Fuck Vamos a hacerlo hasta en Pérez Uuuuhhh La vida es corta pero a quien le importa Cuando te transporte un Mercedes Uuuuhhh Flow de Cali 2 TBS G Dame la melodía Uuuuhhh Voy a darle eso flexing flexing Hacelear todo el día Uuuuhhh Logré sacar la agonía Y cantar de donde dolía Uuuuhhh Tengo lo que se necesita para ganar este juego si acaso lo duda No bajo el que esta en la cima lo sigo subiendo hasta que le de miedo la altura Somos el oro que estuvo escondido todo el tiempo en aquel bote de la basura Y tu la basura que dice ser oro pa' ver si con eso vende la tribuna Para que no copie mi plan lo hago en el lado oscuro de la luna Lo soltaremos en cualquier momento pero tranquilito a mi nadie me apura Rompemos tu portería como si fuera un tiro de Hugo Me apellido White y te aseguro que esta sustancia es pura Me aleje de la locura y de todo lo que satura Me acerque a su cintura y subi la temperatura Doctores a mi me examinan dicen que no tengo cura Dicen que seré un monstruo imparable y a Diosito le estan pidiendo su ayuda Pa' ganar este juego pa' eso nací Y no me macho baby hasta que eso sea así DJ Sony, pastel life Solo dime cuando y donde que yo me llego mami Si la ciudad sea que estoy llego hasta Miami El panorama ya esta fino en todo bello chami Todo lo que esta haciendo que todo el mundo la vibra de party Esta crema solo habita pa' mentes cari cari Pa' que ente ambiciosa en busca de la fucking money Ya me cansé de esperarse Por eso ahora estoy puesto pa' tener centavos que viví Vuela como nunca pude Ya me cansé de solo sobrevivir Hey, silence please Que viene pasando el chivo que mas mea Una mentira, no quiero fanfarronear Solo quiero mi chimenea La película cambio desde que yo deje de seguir la pelea Todas que hablo mal de mi trabajo me ve caminando y su nina voltea Yo soy la crema que pide ese culo Pero casi no presumo, solo ando viviendo como ninguno Me veo bien en el futuro La familia y los hermanos del barrio en la buena es todo lo que quiero Sigo trabajando por mi dinero, conociendo el mundo entero y si muero Yo se que mas de uno empezara a apreciarme, se que mas de uno empezara a quererme Pero se que seran pocos los que sabrán lo que fui antes de mi muerte Los nuevos amigos son pocos los que han estado cuando todo era verde Ahora que llegaron las maduras no vengas para la fiesta Sin conocerme ando en una nube como cocurriéndome de ellos La originalidad es una sola y tengo el sello Hey yo, si quieres te llegas a mi quiero buscar el sueño Que esto esta prendo y todo tomo beba Solo dime cuando y donde que yo me llego mami Si la sustancia que doy llego hasta Miami El panorama ya esta fino en todo bello chami Lo loco esta haciendo que todo el mundo la viva de party Esto es crema solo, no pa' mentes cari cari Pa' que lo que vicio sea en busca de la fucking mordi Ya me canto de pelear, si Por eso ahora estoy puesto pa' tener ese tapo Y mi beat me la con un capote Le voy a dar lo que mi madre no tuvo Y baila pa' dame mi amor Quiero ver todo lo que hace Por allá envenené mi voz Por allá, yeah Si quieres gozar un rato vas a mi que me pita bebe Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Quiero gozar un rato mas a mi que me pita bebe Tengo mi celular dispuesto para volverte a ver Se que Siempre equivocado Siempre con la razón de estar acá parado Fucking Maradona Roleando en cada zona Bailando las neuronas De todas las personas Los palcos se desploman Tus trampas en la lona Los toros en la doma Mis versos en Pamplona Los blancos no lo pueden Sacar en ese idioma Y si hacen tú le encuentras todo lo que quiere Todos los caminos a Roma Pero pocos como él se asoman desde la ventana Y salvan la paloma Tuvo que ponerle un punto a lo que estaba haciendo Pa' evitar el goma Esos pechos se le acercan con esa voz perfecta pa' contar rolas Speed Da 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 Get a gondola ora Da 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 Get a gondola ora Da 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 Get a gondola ora Ya Dm no DJ Sonic Comin crazy dog DJ Sonic The Ralph's up Sin conexión Muestra mucha carne, pide mucha atención Me está incomodando, metiéndome presión Ta es ubicada que cambié de región Bridge y termite, te voy sin conexión Siempre es más mi precio que el de la promoción Fucking block de notas que explotó la nación Blackjack 21 modo padre campeón Que me manden cartas porque estoy sin conexión No piensa en el suelo, el celo sigue en modo avión Aeropuertos en bolsillo de mi patalón Pasaportes editados explicando la gestión Easy papi, vas sin conexión Easy papi, vas sin conexión Easy papi, vas sin conexión Pasaportes editados explicando la gestión Easy papi, vas sin conexión Toma el mal que el bien como todo un pescador Esperando que algo grande caiga como un pescador Y usa mucha prenda y mucha ropa de diseñador Escucha y pásenme dos panador, por favor Su música nos da dolor de cabeza Suenan porque pagan debajo de la mesa Si me da la gana hago lo mismo, me han ofrecido invertir dinero en mi Pero de verdad no me interesa No hemos puesto ni un chavo prieto Sé que me dicen no le hagas caso a lo que hablen Te ponen un dedo encima y la caja no se la abren So que si no van a morder No me han de chingar Sigo quemando caramelos Soltando el humo al aire Como si fuera la ultima vez Buenos Aires guacho del barrio volando alto en your fucking face Ese poli me esta mirando pero estoy limpio y no hay na que hacer Si esa zorra te vuelve loco ni ahí me nega no te enrostes Voy de party con vatos locos Lo que opines me importa poco No es la NASA pero igual floto Ser un águila o ser un loro Mami vine por todo En el noveno grabando mierda que un día va pa' leer oro Estoy subiendo como un disparo Amor para los que amo Estoy subiendo como un disparo Amor para los que amo Velo sin visa para California No la necesito porque tengo push Voy en una nube que mi humo forma Cruzo la frontera como un airbus Pero yo no ando solo Ando como el nigga dice Donde llega el control Y todas las homies dan fallo Cara, pura mierda cara Desde Maracaya hasta Guadalajara Cuando yo llegue no tenia nada Pero me tendio la mano la gallada Y me quedé que me apoye a ser De esa manera voy a agradecer A toda la gente que me dio la mano Y en todo camino me ha visto crecer Antes lo hacía por puro placer Ahora lo hago porque es mi deber Tengo bebé, una mujer Y una familia la cual mantener Vuelo sin visa para California Ya la necesito porque tengo push Voy en una nube que mi humo forma Puso la frontera como un airbus Estamos tranquilos, ey, estamos tranquilos Con el efectivo que siempre recibo Hicimos el kilo Ey! Estamos tranquilos Hey! Estamos tranquilos Tenemos la grasa que suena en tu casa, que quiere tu oído Estamos tranquilos, estamos tranquilos Con el efectivo que siempre recibo y sin mover kilos Estamos tranquilos, estamos tranquilos Tenemos la grasa que suena en tu casa, que quiere tu oído Estamos tranquilos y no saben por qué Tú tienes una mami y yo ya tengo tres Tú sigues buscando y yo ya lo encontré Ahora todos siempre me tuvieron fe Los malos amigos ya los deseché Los buenos amigos nunca lo olvidé Tu nena te ama, eso yo lo sé Si Claudio la llama se olvida de usted Tú serás del callejón, a mí me guía la luz En la calle eres cabrón, casi te creen Jesús Nunca he tenido un cañón, ni vende droga a mi Dios Pero si hago una canción Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Superman sin capa, Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Solo volamos lo que estamos activos Negros vine por el efectivo, ya no escucho nada Su fucking sonido, ya no me hace nada, su fucking ladrillo Ella me vuelve a llamar, le digo estoy con los míos Me dice fuerte Superman, ahora la mami lo vivo Hey, money, money quiero más, ya tengo esa shorty moviendo pa' atrás Hey, rolly, rolly, Superman, cuando entramos al parito mira pa' acá No, no, no pueden hacerlo, sabe que en estos negros lo quemo Si hablamos de estilo aquí somos más buenos Si hablamos de flow boy en todo terreno, yeah Con la nena quemó kriptonita, nunca solo, siempre con la clica Bendecido estoy de todo mal, sin la capa, pero Superman Super Superman, esquivando el loro En el party con flow monaje y menes Mete, 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 mete 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, yeah Fumando, armando, con los bolsillos reventando Mi panita lo empaco y lo mando pa' otro lado Hicimos un gorito sano y ella hizo un lago 4.20 en el estudio cocinando un palo Lealtad de lo primero, yeah, yeah Ando frío como hielo, yeah, yeah Cuando me preguntan yo le digo D.P.H. Valentino, Valentino en la 46 Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Superman sin capa, Superman DJ Sonic, Riot Ey, ey, ey Damn, son, where'd you mind this Querían trap otra vez a los trajes Señor, sé pa' disculparme el lenguaje Solo hablo sucio, no espero un mensaje La cena está pidiendo que le bajen Querían trap otra vez a los trajes Señor se pa' disculparme el lenguaje Solo hablo sucio, no espero un mensaje La cena está pidiendo que le baje Mentalidad de Rockefeller Solo doy amor a lo que me desciene Meterte acá no te conviene Puedo hacer que disparo a tu cuerpo, lleguen Hablan mal de mí, pero me deben Yo quiero ser rico, yo seré a la tele Familia, jazzo, los Jiménez Ya se enamoró cuando ven mis poderes Me querían trapo, vi letras, jetras Con luchito y ambla, las menores de edad Me quieren matar, pero no les da Estoy más allá, no me pueden llegar Los que están afrontando papi, yo lo hice Con hielo en el cuello, me pare con freezer Quieren dipear, listen Yo sé que es mentira, todo lo que dicen Me preocupan las putas, el dubio, el dinero Después vuelvo al barrio con el mero, mero Con un piquete, caro, flow extranjero Troca es verdad, todo lo que te dijeron Quieren llegarme, pero no se puede Tengo la versa, tengo la nueva Es un niga que tira todo lo que se mueve En el culo de tu puta, tiro los siames Querían trapo, otra vez se los traje Señor se pa' disculparme el lenguaje Solo hablo sucio, no espero un mensaje La cena está pidiendo que le baje Querían trapo, otra vez se los traje Señor se pa' disculparme el lenguaje Solo hablo sucio, no espero un mensaje La cena está pidiendo que le baje Yo no le bajo, busco trabajo Con lo mío contra el fajo Porque acá no hay relajo Busco la forma, encuentro la taja Disparo la cara como un hitaca Dice ñumblo, siempre se la saca Si no matas, te matas Yo que siempre ando con Dani Para que hablas cuando hable el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese culazo me lo comí entero Tu puta grita man y casi llego La como todo le digo hasta luego A ese blanco lo desaparecemos No hables de mi si no nos conocemos Siempre que salgo escapo de la poli Siempre voy fresco bitch y quieren money Estoy quemando caramelo con honey En mi bebida veo muchos colores Esos blancos no lo están sumando Brilla todo mi estilo, chica, estoy al mando Todos mis hijos de puta ya no están jugando Mejor ten cuidado si te están mirando Ellos ya no pueden ubicarme Si te tengo enfrente voy a dispararte Me eligieron solo para ser un ganter Gracias a esa mierda ya podía apartarme Falsos trappers me quieren probar No lo dudes chicos, no me va a temblar El calibre grueso tengo a traspasar Si estamos en la mierda, pego a qué le das Para que hablar cuando hable el dinero Más calidad van subiendo los ceros En el barrio quemando caramelo Ese cumpleazo me lo ha comienzo A mi me siento su cluny Otra acta en el nillo del ruby Estoy broken y pago la money Ellos cuadrados como ruby Las deje suerte bien como a boogie La guacha ya me arroba el hoodie Interesa el live like Kubrick Baby I'm a tune like Looney Hold up like Bugs Bunny Derrobo el dinero like Bully Duro como Metro Boomy Soy el mago oscuro de Yugi Bebo me mató en su booty Fino gusto tiene like Curry Me dejó tardado like Buffy Le comí la fruta like Luffy Quiere bailar como Trinity Tira su body en full screen Me doy una menos que dos looky Mato por mi banda, who's Mickey Ella está sweet quiere cookie Tengo la bendición like Dookie No me le echar estoy cooking Me vayan a joder con Ruggies Ella como Lim quiere Nuki She got what I'm looking for Me la voy a llevar a Brooklyn A dositos en mi Suzuki Ella como Lim quiere Nuki She got what I'm looking Me la voy a llevar a Brooklyn A dositos en mi Suzuki A dositos en mi Suzuki A dositos en mi Suzuki Tumando el club Ya saben todos nos llevamos dos mil veintiséis Tumando el club Tumando el club Rap lo son tus putas trapezas Dj Sonic Tumando el club con Tony Distribuciones del West Hacen que no party no me No hay tantos palos de ayer Que 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 Actitud y estilo Que tu mama es club Nada de eso es tuyo Así que dámelo Las ex de mis chicos Van a verme al show ¿Quién va a discutir? Que la jefa soy yo Esa lo que estaba haciendo Y no toro el cop Yo creo que vigilante Era Robocop Está viendo todo mi estilo De mi tumbao Le puedo tumbar la guacha Que estoy en el lado Que lo que lo que lo que tiene miedo La nena va a quedar con su trofeo Ya te lo avisé Y no me miren feo Voy viajando en tren Y yo en un trineo Ice Ice Tengo que suelta la trampa Bye bye Esos negros no son gangsters Nice nice Termino pidiendo pasta Muchos fue ese en furia Y menos la mitad Todos ya se quedan Recibando el club La cara rico con un caderno Con cara de nada Fumándome un blon Tu puta sabe quién soy Sabe que vine a tu mother club No pares de ir a la tienda un cadernón Le pedí que aguante el calentón Su novio no es un matón Para mí que es un bobolón Pasao de aquí como Boku Con mucha weed con dos Q Si me gustan tengo el plug Más fábrica de yo Solo anota la nota Solo anota la nota Los míos le venden A los que los tuyos le compran Pasao de aquí como Boku Con mucha weed con dos Q Si me gustan tengo el plug Más fábrica de yo Solo anota la nota Solo anota la nota Los míos le venden Comprada Porque tenemos la plaza cobrada Pura calidad nunca de la cortada Yo soy el jefe Cara cortada Estar en la fiesta es lo que más me agrada Pero más me agrada estar haciendo feria Porque conozco muy bien la miseria Venir desde abajo aquí mucho cuesta Trabajo bien y de forma honesta Saca los contras le pica y molesta Cuando ingresa dinero a la empresa Dinero dinero esto nunca cesa Mami con pieza estás enamorada La traigo loca con pura morada Todas mareada pero mojada Sin sus tajadas ya se le enojaba All my bitches stay Yeah they say the phones You know what it is at the other phone I got so much pipe but we ain't knockin' run Swimmin' in this money man we livin' nice All my bitches stay Yeah they say the phones You know what it is at the other phone I got so much pipe but we ain't knockin' right Swimmin' in this money man we livin' nice Brrrrrr Hey Sonic Yeah Después que coroné que la vuelta se dio Me está tirando todo aquel que no confió Diciéndome lo mismo que sabía yo Que yo soy lo maduro y me bendice Dios Pero por qué no me alababan cuando estaba feo Me tiran porque ven que estoy en mi apogeo Me escriben algo así a ninguno lo leo Lo mío fue a terror yo no tuve vaqueo Lo que pasa es que yo no soy rana Yo me puse pa' lo mío y me busqué mi lana Yo no quiero amigos nuevos ni hermano ni hermana Aquí los puros son pocos yo no tengo pana Ey Lo que pasa es que yo no soy rana Yo me puse pa' lo mío y me busqué mi lana Yo no quiero amigos nuevos ni hermano ni hermana Aquí los puros son pocos yo no tengo pana Yo soñaba con 20 y me busqué 50 Y sin darme cuenta pa' ser los 90 Ahora está llenado de odio y rebos a la cuenta Todos me lo quieren chupar como que yo soy menta Dime pa' qué inventa Searle envidioso de aquí no lo veo Tengo una manada que te mira feo Ahora están creyendo y antes eran ateo Yo era un empleado y quise ser el ceo Ahora que tengo los míos Todos son míos Pero todos se pueden cuidar Yo me puse pa' lo mío y le hice su lío Por eso es que ellos quieren más DJ Sonic Waww Squawk y knocky talky Waww Whisky Donnie Walky Waww Na rúa es porco es Einstein Waww Más caro que más tem Pilim pilim pila Negocio de familia Piqui ma fio da Sicilia Ma rota pila zila Pilim pilim pila Noto tudo na planilha Sorriso dela brilha Parecendo armadilha Bota que Felipe tem Bota que Felipe tem Camisa Felipe Plain Só fragança Calvin Klein E ela chama de Mel Ben Jorge, Benkart e Cobain De Bizi, Rádio, Coltrane Ou de Jimmy Poporren É o naipe dos clientes Joga nessa purihame Enquanto os moleque vende Monitorando as ruas Atividade nas patentes Vida, cobra, tambor, gira Pipe a ira da mentira No rio do sentimento Sabe o que não falta é lágrima Na esquina do lamento A liberdade é uma dádiva Eu sei vários piques zumbi De lei fez a morte sorrir E quem vai sucumbir? Quando a conta subir Minha tia branca sumiu Desistir e sumir Waww Escope no octal Waww Whisky Johnny Walker Waww Na rua é porco es Einstein Waww Mas quero é o que mais tem Pilim, pilim, pilha Negocio de familia Pique mafia da Sicilia Amarrota pelas ilha Pilim, pilim, pilha Pilim, pilim, pilha Pilim, pilim, pilha Miga nuna noja que viu Tô camara lenta Una colorada que mide 1,70m Una zapa retro que parece 1,90m Que um perro que se habla Demacia a la 40 Baby ando fraco como aumenta El que no tiene su móvil se lo inventa Conta dos billetes de 100 y de 50 Subo el ticket como si tuviese un jetpack Mami, ahora estic vete pa'l money, money No tengo otras cosas que pensar Aunque no te tengo yo me siento falling Solo me aprendo a levantar We've been in the corner esquivando la poli Negocio con solo una llama Viajes en aviones, reuniones en el lobby Siempre viste an informal Beb, suprime fila Fumando noche y día Jefes de la esquina No saben mano peles Beb, suprime fila Fumando noche y día Jefes de la esquina No saben mano peles Baby ando fraco como aumenta El que no tiene su móvil se lo inventa Conta dos billetes de 100 y de 50 Subo el ticket como si tuviese un jetpack Yo, 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 DJ Sonic Yo, 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 yo de Raphson Ey, 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 ey Ey, 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 come on up Come on up Traigo a la chica bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fuman Toma anda ahora pues Ándale, no te me pase di Yoda Ahora pues Ándale, llámale a tu flota, yo Tengo unos carnales que te tupan del cantón Yo no fui, no sé quién, ande qué Rapapón Un chingo como tú Que se tira de felón Esto es 100% México No me ha tocha el Rucón Con cadena diamantada Ya de juego con sus clavas Siempre carga la lavada al billón El Rucón Su gente ahí estaba Todas las salas tejanas Fumando la marihuana Furacush Es su joint No quedan ni vallas De oro repleta la cacha Con las más bellas muchachas Al Rucón Siempre lo guachan Y saca Las caguabas y gala A la paga hago juegos No sé nada Ya saben aquí quién manda Porque entramos a la tiga Bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones Y siempre he fumado Ahora pues Ándale No te me pases de idiota Ahora pues Ándale Llámele A tu flota yo Tengo unos carnales Que te tumban el cartón Yo no fui No sé quién Ande qué Rapapón Un chingo como tú Que se tira de felón Esto es 100% México No me ha tocha el Rucón Somos los negritos feos Y los menores de edad Feo 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 Dieablo de ese culo No me puedo olvidar Fumo brocoli Como Cora Black Soy un niño sano Siete, siete más Estamos lindos Oh no Aunque no me quieras Igual te quiero yo Pasé de estas en la swing Te perdiste en mí Fue mentira Y se disfrutó Estamos lindos Oh no Aunque no me quieras Igual te quiero yo Pasé de estas en la swing Te perdiste en mí Fue mentira Y se disfrutó Y yo tengo una caful Que le digo Juliet Y tengo una niña racheta Le digo Rose Te la tomas Yo lo sé También toma cocaine La camioneta fueca Más maleante O bebé Ya tú sabes cómo es Peque no dispare Bray el mayor Titi flaco Siguen vivos ¿Por qué? Estamos lindos siendo feos Mejor no preguntes Yo no doy explicaciones Que pasame al video Yo sí estuve ahí Yo sé lo que vi Solo sé No me quería ir No me quería ir Nada de eso Dame amor Me podés mentir Yo te creo Por tu culo así Por tu culo así Estamos lindos Oh no Aunque no me quieras Igual te quiero yo Pasé de estas en la swing Te perdiste en mí Fue mentira Y se disfrutó Chus ready with the flag Swords on the man Put it on the neck Papo dime qué es lo que Estamos haciendo trapos No es que no lo ve Me Mary with the wall Somos soldados en esta junga de cristal Ando enamorado en la guerra Cómo no voy a ser un pitbull Cuando la vida es tan perra Keo getting bigger Supporting bottom narcos y los killers Look Estamos en otra liga La bandera pirata viene arriba You promote prostitution You living on illusion You hating on my people You gonna execute Yo tengo reputación Los ángeles me cuidan Visten con bandana y tienen Intito suicida Tú no tienes sangre azul La mía es codeína Yo soy un rey bastardo Yo no vengo desde arriba You a hoe You a snitch Tú solo eres un bufón Que un libro a mil batallas Cantándole a mi lección Uh She was ready with the flag It's war time And I put that on my neck Uh Papo dime que es lo que No estamos haciendo trapo no We can all go back Uh Mary with the wall Somos soldados en esta junga de cristal Ando enamorado en la guerra Cómo voy a ser un pitbull Hey DJ Sonic What's up man Somos mayorcitos pa' un problema por un culo No es mi culpa que tu shorty pida que le de bien duro En la yeca como a ella en mi cama Te estrangulo No te aloques tengo un par de narco Red dispara el pulo man Todas una movie frame She la capitulo bro Problemas se disuelven si esta plata la acumulo frame Me siento ley hurricane No puedo pasar la hate Spiderman con Mary Jane Tu junto di que el gáncer podría ser mi backstage You wanna taste You wanna taste You gotta taste Abre tu culo como el agua en Moises Ningun guayaco lo hizo pero yo lo hice It's for real party pill Fuck and lean Double cup Tú no jodes con mi team Aquí no follamos teams Muévelo Más así Como el weekend en el club Este flow de champion league Lo combino con mi drip Sé que sientes la presión Rafael Varane No mire los ojos al faraón Rafael Nadal Como te tiras pa'l chapuzón Se sabe nadar Es lo mismo para el calentón Look Look DJ Sonny in at the building TROCK PACE